Cuba también es noticia y lo sabemos todos por la marcha del 15N y el mundo está con los ojos muy puestos en la isla con las azules aguas del Caribe donde un pueblo está sufriendo por más de seis décadas y como decía son muchas las personalidades las entidades los gobiernos que son dispuestos en estos momentos están dispuestos en estos momentos a apoyar el derecho de los cubanos a marchar libremente una de esas organizaciones es amnistía internacional y para mí es un verdadero privilegio darle la bienvenida agradeciéndole que esté con nosotros a Erika Guevara Rosas directora para las Américas de Amnistía Internacional muy buenas tardes para ti Erika. Buenas tardes Maite muchas gracias por el espacio. Erika Cuba se cree, Cuba no, el gobierno, el régimen de La Habana se cree invulnerable e inmune ante la condena del mundo a su carácter represivo. ¿Crees que estamos viviendo un momento diferente en el que el régimen debería reflexionar todo su accionar todo lo que está haciendo en contra de las libertades del pueblo cubano? ¿Cuánto puede costarle a la dictadura cubana si no reflexiona y no respeta el derecho de los cubanos a manifestarse libremente? Maite estamos viviendo un momento histórico distinto a nivel del mundo las personas jóvenes sobre todo nos están mostrando su valentía tomándose las calles en diferentes rincones del mundo demandando rendición de cuentas, el ejercicio fundamental de derechos humanos y los ojos están puestos en estos movimientos de protesta que muchas veces son recibidos o respondidos por parte de los estados con una violenta represión. Cuba no es un caso aislado y yo creo que es importantísimo sacar a Cuba del excepcionalismo que el gobierno propio ha creado para crear una narrativa de diferencia, una narrativa que les distingue, que pone al gobierno cubano como la gran víctima, cuando en realidad son las personas que hoy día están demandando rendición de cuentas, están demandando cambios generacionales, en donde los derechos humanos se pongan en el centro. Y es ahí donde la comunidad internacional también está poniendo sus ojos. Le queda muy poco espacio al gobierno cubano para seguir justificando las violaciones a los derechos humanos que ha cometido durante décadas, unas violaciones que han quedado en total impunidad, es decir, no hay un castigo para los perpetradores que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial que han acallado y silenciado las voces de miles de personas por muchas décadas, deteniéndolas arbitrariamente, amenazándolas, dejándolas sin trabajo, obligándolas a salir en el exilio. Hoy día el pueblo cubano y particularmente la gente joven, las personas artistas, las personas periodistas independientes, las personas defensoras del país, están poniendo una pauta también a las organizaciones internacionales y a la comunidad internacional, que es importante que sigamos poniendo nuestros ojos en Cuba. Erika, es fundamental que Amnistía Internacional se sume a esta gran ola de rechazo, de condena al régimen cubano. Lo ha hecho también el Parlamento Europeo. Hemos visto durante la visita que realizó precisamente Díaz Canel a México, cómo varios representantes de gobiernos de Latinoamérica le manifestaron su rechazo directo a este hombre que nadie, tristemente, en la isla de Cuba eligió. Hoy leía uno de los tuits que enviaba uno de los solicitantes para marchar, uno de los representantes de la plataforma Chipiélago, el dramaturgo Junior García Aguilera, que decía, entre otras palabras, pero me marcó mucho esta frase, no necesitamos órdenes de combate, necesitamos urnas. Y el pueblo cubano está ávido de tener elecciones libres, ávido de tener libertad y de que respeten sus derechos. Veía estos gobiernos durante esta reunión que tuvo lugar en México, el rechazo, la condena, pero ¿qué les dices tú al resto de las organizaciones y al resto de los gobiernos jefes de Estado que pudieran sumarse a algo que puede ser muy importante y que pudiera de una vez y por todas acabar con el sufrimiento del pueblo cubano? Es decir, sencillamente depende de un jefe de Estado de tomar acción y de crear ese movimiento de solidaridad en el mundo que todavía está faltando para conseguir lo que todos los cubanos necesitamos, que es libertad. Bueno, Maite, yo creo que hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas, hoy día encabezadas por Díaz Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma, ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas. El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba y es también una corresponsabilidad, una obligación, proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba. Y se pone de manifiesto, Erika, yo te escucho y pienso, y se me eriza la piel, ¿no? El hecho de que durante tantos años el régimen ha impedido que organizaciones internacionales como Amnistía, como la ONU, pues puedan visitar y un poco observar cuáles son las condiciones de los prisioneros en la isla de Cuba. Ellos niegan, siguen negando que tengan prisioneros políticos presos de conciencia después del 11J. Entonces es muy triste, ¿no? Sencillamente hay que ponerse a pensar en esa realidad. Cuando tú no quieres que alguien entre a tu casa, cuando no permites abrirle la puerta para que vea lo que hay dentro, cuando tú te sientes, o cuando debes sentirte en el deber moral, y en este caso en el deber gubernamental de hacerlo, pues algo estás ocultando. Si no, carta abierta para que todos vean y entonces hay que sencillamente, y por una cuestión de, digamos, de principios, todos estos gobiernos, organizaciones internacionales se deberían sumar, como ha hecho Amnistía Internacional, como han hecho otros tantos a ese movimiento importante que está necesitando el pueblo de Cuba para su libertad. Erika, te agradezco inmensamente tu tiempo y todo lo que haces también por la libertad de nuestro pueblo, y por condenar constantemente y solicitar amparo y solicitar el apoyo que los presos políticos y de conciencia en la isla de Cuba están necesitando. Gracias a ti, Maite, por la invitación y por la cobertura que hacen desde Cubaneta todos los acontecimientos, con todas las dificultades que eso representa. Sabemos que muchas colegas periodistas independientes que forman parte de Cubanet, pues han también sufrido directamente, han sido víctimas de estas violaciones, así que toda nuestra solidaridad y seguiremos acompañando los esfuerzos de personas defensoras, de artistas intelectuales, periodistas independientes y de todo el pueblo cubano que hoy día valientemente levanta su voz exigiendo rendición de cuentas y el respeto pleno a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, y gracias a todos los que se suman.